Ley bases cerca del dictamen. Guillermo Franco logró destrabar el consenso. El Gobierno Nacional busca festejar, pero aún mantiene la calma. Todavía no se conoce la versión final del dictamen de la ley bases y el paquete fiscal, aunque anoche se aseguró las firmas necesarias para poder llevarlo al recinto. El punto a tener en cuenta a la hora que se conozcan los documentos es no sólo quiénes lo firmaron, sino cómo lo hicieron. Un ejemplo de esto es lo que sucedió con una senadora del PRO, quien en la Comisión adelantó que acompañará el dictamen del oficialismo, pero lo hará con disidencias. Esa misma postura tomó el senador radical Pablo Blanco, pero aún resta saber cuál será la posición de otros senadores de que el oficialismo anoche aseguró que acompañarán esta medida.